... Allá están, frente al chatro de... Hagan disfunción, que ya estamos aquí. 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 Todo salió, que ya estamos aquí. Hagan disfunción, que ya estamos aquí. No tengo anécdotas, que ya estamos aquí. Hagan disfunción, que ya estamos aquí. Hagan disfunción, que ya estamos aquí. Y yo no quiero eso, que ya estamos aquí. Y yo no quiero eso, la verdad. 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 marina, es por la policía, es por todas estas personas que deciden arriesgar sus vidas para que nosotros como ciudadanos podamos vivir en paz. Consideramos que es necesario reconocer su sacrificio y apoyarlos. También, bueno, por ejemplo, ahorita con todos estos temas de militarización y distintas estrategias de seguridad, la realidad es que ellos no tienen la culpa porque simplemente son asignados por las autoridades. Entonces, pues tenemos un mal enfoque hacia qué nos estamos dirigiendo y para los elementos pues merecen un poco más de respeto de nuestra parte tras todas las labores que deciden hacer día tras día. La importancia del ejército para la población es sumamente necesaria ya que ellos nos están cuidando día y noche, sea por desastres naturales, sea porque alguien quiere ingresar a tu casa, ellos siempre están ahí para defendernos ante cualquier situación. El ejército es parte fundamental del país. Sin ejército, no, la verdad es que no. Yo no tengo ninguna palabra. El ejército ha sido pilar en todo el país y para la población porque, vaya, no solo es cuestión de seguridad, también da estabilidad en todos los problemas que puedan surgir. Recordando que el ejército también atiende desastres con el plan DN-3, por ejemplo. Entonces, ellos siempre se han mostrado en solidaridad con nosotros y nosotros tal vez no le hemos regresado el mismo trato. Alan Parra. Mi nombre es Luis Enrique Zavala Vargas. Mi nombre es Brandon Isaac Miguel Teatro. Luis Enrique Zavala Vargas. No somos malandros como dijo el incidente. No, revienos por propia. Somos civiles. Somos civiles. No malandros. Somos civiles. Somos civiles. Somos civiles.